como están aquí para no perder la costumbre vamos a pegar en guild wars ok y me parece que estos son fuertes a ver si no me equivoco es un gremio g3 verdad bueno actualmente ellos están en g2 pero que yo recuerdo son bastante fuertes ok porque acá también estaba pues el chinito fue ahora vamos a pegarle el señor cacastor cuánta brillantes arriba con suerte y si baste derpea y si hace su porquería del segundo skill y tiene la buena suerte de todo el mundo de que justo ese segundo skill le rompe la defensa a mi panda posiblemente esté jodido a ver abajo clásicamente clásico cuando beso un molón siempre tienes que ir con harmonia luego para taranis tienes que llevar un tanque de agua bueno porque no una reina para el ceo de acá y como necesitamos un alguien que pegue pues se hará bien puede ser que demore pero vamos a meterle a ver y me baste que vas a hacer lo que tiene que hacer ok menos mal menos mal ok qué curioso panda no hizo dos turnos en el primer turno panda digo este el perno ya estaba a punto de decir en este en esta cuarentena amiguitos en que están gastando su tiempo en yo por ejemplo me he quedado todos los días viendo lo que es streamings de son park ok bueno a veces la suerte está de mi lado pues a veces a ver no no voy a gastar esto porque quiero que estripearle a seara cuando tenga el bus de ataque como siempre se va a pegarle a mi pony porque es la ventaja elemental no estoy preocupado de que mi homúnculo de oscuridad pues esté sin wheel bien mientras vamos a pegarle a ella porque bueno porque sí ok gracias por ese proc amiguita a ver ¿resete a alguien? me parece que sí toma bueno vamos a pegar a seara pues seara con resistencia en serio estoy enfocando en serio qué le pasa a esta gente que le pone le pone no sé resistencia a suciedas entendería que le pongas hp no pero resistencia bueno ok solo fue un golpe de suerte nada más esta gente no sé por qué siempre cuando detecta que tiene la defensa rota parece que tuviese un pasivo extra de que diga no cuando tengas defensa rota tienes que hacer un proc más no sé por qué yo proc yo 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 ok acá menos mal que me tocaba a mí porque si no le podía pegar a mi homúnculo si bien es cierto no se moría pero corría un peligro bien nada más acá digamos la ventaja bueno según el buff que le han dado al a la poni de agua que ahora en modo humano perdón en modo poni se va a curar pues tienes que irle obligatoriamente con bail así como no estáis digamos en baja vida poca vida pues te conviertes a poni haces paeprox te conviertes otra vez a humano y así no repites el ciclo y aparte con las curas del fenyan pues su cura es algo decente ven a ver acá esta batalla si puede ser algo larga si ese maldito de cómo se llama taranis le pega a mi jarmón y estoy jodido eh mira ve la ven hijos de putitas qué carajo le pasa a este tipo en serio qué carajo les pasa la ventaja de la ventana sea yo por la pura llevo a rien acá por qué porque el harmonia tuvo que hacerle la porquería esa de y porque también a la vez mi seara no pudo matar a su molón con esa vida bien entonces acá voy a hacer una pausa a ver si saco bueno si llego a sacar el el draw aunque sea porque una vez que maten a mi harmonia mi rina no será capaz de aguantar los procs del molón bien así que ya vengo a la mañana siguiente al fin saqué el maldito draw antes de que estos tipos me hagan full procs no 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 a la justas amigo todo a la justas y no tan rápido en feliz de miércoles sigamos mire un tipo de perú a ver romeo perú dice ver curioso probemos voy a irme por el camino seguro voy a llevar doble protección en el caso que ese tipo de orión siempre haga lo que hace romperme la defensa no primero estripearme el will romperme la defensa al panda estunearlo y nada más y pues ir aca mete su porquería al ser mete su porquería y ya saben el resto no así que vamos a ir por si acaso a doble protección abajo si bien es cierto es algo arriesgado puede ser que funcione si no pues al carajo porque una vez que me maten al taor perdí a ver osea cuantos cuantos vas a hacer en si en si ya cuantos tres procs cuatro procs hijo de la ah olvide que esa porquería ahora estripea no con su ulti ay 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 estos hijos de la no les basta no les basta con ir que ya el tipo de por si haga pros le mete en baile para que sea todavía más cancerígeno una vez que matemos al orión técnicamente ganamos pero pues eso dependerá de cuantos procs nos hagas infeliz toma toma ok gracias estamos equilibrando la vida aunque si matemos a cierra también es una gran ventaja verdad proc para mi no para mi dije no para ti no siempre dije hace rato cuando ven que bueno cuando ven que cuando ven que tienen el rope de defensa la defensa rota pues dice sabes que me voy a limpiar ok gracias a ver no mejor lo podía matar ahí con el segundo de eh buce pero no quiero a ver me curo no me curo no mejor mato al infeliz a la de acá listo a ver me parece que ya ganamos no porque el único strip que tienen es el ulti del del gordo este del racan pero pues no es tan constante no solamente es cuando mete su ulti nada más ah y me parece que cuando mete su jenga también estripea me parece a ver jajaja ese carman es la cagada bueno con tal que no me estripeese el will no hay ningún problema a ver no porque ya voy a ponerme el will ok ahora te la vas a enseñar conmigo no decía que no quería ponerme eso porque justamente el buce iba a ser ahí su protección oh no ya están cayendo como moscas a ver tengo que hacer el fuerte acá no a pesar que esos señores de mi guild algunos de ellos son bastante fuertes en lo que es rta tal vez en guild wars no les va tan bien como a mí porque pues mi fuerte es el guild wars la rta soy un asco bueno técnicamente no he probado pero tampoco quiero probar que va a ser la venganza de racan en serio no me jope la vida pues no digo la venganza de racan que venganza ni que mi pelotita soy ya sigamos a ver ok hermano compatriota vamos a ver que es lo que tienes para mí aunque esa jim parece que es rápida a ver tengo mis dudas pero voy a arriesgarme con ella ok menos mal listo una vez que le saqué el ataur no ok menos mal no hagas turnos por qué diablo siempre cuando está ya con el endure así sacado siempre tiene que ser el maldito pro para llevarse a alguien de mi grupo por qué si no tiene sentido que hagas un pro por qué ahí me haces perder una unidad bastante importante jódete romeo a ver también le voy a pegar a la de acá arriba tengo supuestamente un counter pero vamos a ver qué tal lo va bueno vamos a ir así si bien es cierto mi galeón no está sincronizado con este perna porque este perna pues tiene más velocidad que este galeón de acá este galeón lento no mi galeón de arriba ya que tenía que ser aquí esperaría hasta el segundo turno en fin abajo y también podría llevar a racuni a ver racuni sí 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 ok vamos a probar ok chequemos a ver por favor eric karma dámeme suerte ok ahí hace el combo perfecto no bien no voy a gastar todavía porque a ver vamos revientale uno más no 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 por qué el juego es así en serio me das tres turnos al enemigo me estás jodiendo la vida muérete no se murió ok ok muérete ¿qué? ese escudo sí que quita un montón eh si Bastet aquí no me hace tantos turnos aún puedo tener chat pero siempre cuando el enemigo no me haga esa porquería de él tengo el ulti ¿verdad? sí menos mal como dije al menos que estos tipos me hagan a ver déjame pensar acá no pues no importa oh no ya a ver revive déjame déjame ver ¿y mis procs amiguito? no pues dije mis procs no tus procs pero la tres procs esa bastida en cada turno no me no acá estoy acabado estoy acabado mira esta porquería en el monio tanto procs hace que ya tiene su no me jodas mira y sigue haciendo turnos el maldito el maldito el maldito está de vuelta no es imposible que gane acá proc ¿ya había revivido en serio? no me acuerdo de haber revivido que curioso pero bueno el tipo me ganó solamente haciendo pros para variar ¿no? a ver a ti porque si ahora eres la la amenaza en sí toma restonea pues infeliz restonea este juego la verdad que le da todo al enemigo bueno gracias por la resistida restonea gracias procs proc para mí para mí no hay procs bueno gracias por el stun no hagas progue ahí seguramente si ahora es capaz de meter mi bomba no no mal lo pensé le juro que lo pensé ya apúrate quiero ay 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 la verdad que como dije la única estrategia que tienen estos infelices para ganarme es hacer turnos y más turnos bueno pues a ver voy a guardar el segundo de raccuni lo tengo en baile verdad o no ya lárgate de acá lárgate de acá técnicamente se lo puedo hacer en modo automático nada más pero que rabia perder arriba así ¿no? ¿ha visto que esa buster hizo tres turnos en dos turnos o fueron en no pero no fueron turnos seguidos ¿no? pero ¿cómo es posible que mi perna no haya hecho ningún turno? bueno me parece que hizo un proc nada más y la tipa y la tipa de bastel hace tres tres y como si no fuese nada en cada digamos en turnos seguidos ¿no? ni siquiera pues de cada cinco turnos me hizo esos tres turnos creo que si no me equivoco dejando dos turnos algo así pero bueno pues con los pros la verdad que nunca se sabe qué va a pasar no existen las matemáticas así si bien es cierto hay unas matemáticas ahí literales ¿no? de un porcentaje definido pero pues ves como está viendo a pesar que el enemigo ya perdió sigue haciendo pros ¿no? bueno el stun nunca le sirve ¿por qué? porque siempre se levanta como si lo que hubiese dicho yo no no vale yo me pregunto por qué siempre hacen pros de esa manera ¿no? listo bueno pues sacamos 12 wins y un una empatada todo porque el imbécil hizo demasiados pros en la primera batalla ah y porque el teomás de la batalla anterior me mató al galeón bueno en fin yo me retiro amiguitos sigan disfrutando su cuarentena y pues suscríbete ¿ok? ah y una cosa más si quieres alguna recomendación de algo del juego que quieres que haga déjalo en los comentarios y muy aparte si quieres que juegue algo más también déjalo en los comentarios ¿ok? para no aburrirme en estos días que quedan de cuarentena suscríbete dame like y nada más y por supuesto salúdame a tu abuelita y si no pues váyanse al carajo yo me voy y 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